Hace un par de años trabajaba para el gobierno federal. En una ocasión tuve que visitar el pueblo de Aljojuca, Puebla. Me quedé de ver con un ingeniero, ya que necesitábamos revisar varios proyectos referentes a unas minas en Aljojuca. Llegué al pueblo y el ingeniero pasó por mí. Él me había ofrecido hospedaje en su casa. Al día siguiente, cuando empezamos a trabajar, me di cuenta que en todas las casas había cruces pintadas de blanco. Pensé que era por alguna festividad. Después de un par de días, estábamos comiendo en la casa del ingeniero. Entre la plática le pregunté, ¿por qué había cruces pintadas en todas las casas? El ingeniero me dijo que era para orientarnos en Aguales. Incluso me dijo que conocí a dos personas que eran Aguales. Yo sonreí. Pensé que era mucha fantasía. La mamá de él me dijo que era real, que había dos personas que eran Aguales. Viviendo a las afueras de Aljojuca. Así quedó el tema y no pregunté más. Al día siguiente, fui con el ingeniero desde muy temprano. A una pulquería. Me presentó unos amigos de él. Después de un rato, volvió a salir el tema de los Aguales. El ingeniero les dijo a todos que yo no creía en eso. Todos se dispusieron a llevarme a conocer a uno, para que creyera. Se dispusieron a llevarme. Nos fuimos por un camino de terracería, a las afueras de Aljojuca. Llegamos a una casa pequeña de lámina. Y había una persona afuera fumando. El ingeniero lo saludó y me lo presentó. Él le dijo que yo no creía en Aguales. Le dije que yo venía del norte. Y que no creía en esos cuentos de fantasía. Me dijeron que me asomara a su casa. Me pude dar cuenta que en su casa era pequeña. Solo había un catre y una olla con agua. Además de que solo había una ventana. Por el frente, esta persona se metió a su casa. Y pasaron cinco minutos. Se abrió la puerta. Salió un perro gigante. Tipo gigante de burdeos. El ingeniero me dijo, ¿qué hubo? No que no. Y yo me volví a asomar por la ventana y no había nada. No había ninguna otra salida. El perro se sentó en medio de nosotros. El ingeniero me dijo, ¿ya quedaste satisfecho? Yo estaba impresionado. El perro se volvió a meter a la casa. Y cinco minutos después, volvió a salir el señor. Fue muy difícil asimilar esto que viví. ¿Y tu mamá también cuenta historias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!